Lo más difícil de todo es hacer un plato consistentemente bueno, que lo ordenes siete años después, que siga en el menú y siga tan bueno como lo recuerdas. Mario Batali A los empresarios restauranteros. Señores, me quejo amargamente de los nuevos chefs de 22 años de edad. Pero, como ya lo leyeron a lo largo de esta obra, ellos no son enteramente culpables. Están las escuelas que reparten el título como si fuera un panfleto. Están los programas de televisión que les venden fantasías. Están las redes sociales que pueden elevar a niveles astronómicos a un sujeto en cuestión de un par de tweets. Y están ustedes, los restauranteros. Sí, señores. Viví un caso hace poco menos de un año. Requería yo a un encargado de turno, es decir, a un cocinero que contara con algunos años de experiencia real y que además tuviera un poco de experiencia como líder. Llegó a mi cocina un sujeto con casi una década de experiencia. Se le veía ya bastante sazonado en los menesteres de cocina. Al entrevistarlo, me comentó cómo había solicitado trabajo en un restaurante de reciente apertura, pero había sido rechazado, pues le habían dado el puesto a un joven con la licenciatura en gastronomía. El chico recién había egresado y su superioridad académica se había impuesto sobre la experiencia de este otro aspirante. Hoy, esta persona de la que te hablo sigue en mi cocina, es un buen líder y un sujeto al que le puedo confiar muchas responsabilidades con la seguridad de que las hará bien. En cambio, el restaurante que se quedó con el joven licenciado ya cerró sus puertas. La clientela se quejó de la calidad de los alimentos, de su mal servicio, de su inconsistencia y de la lentitud. El lugar sin duda habría requerido de una muy buena inversión. Era un lugar con excelente decoración, ambientación y ubicación. Sin embargo, fue en la cocina donde la inversión falló, en sus equipos, dimensiones y sobre todo en el chef. Señores, el chef, odio tener que decirlo, pero es uno de los pilares de su inversión. Sean cuidadosos y exigentes en su selección y recuerden que el trabajo barato no es bueno y el trabajo bueno no es barato. Te haré unas preguntas. En caso de un problema legal de índole penal, ¿contratarías a un recién egresado de la facultad de derecho para tu defensa? Si padecieras de un problema médico que requiere de una cirugía, preferirías que te interviniera el médico con 20 años de experiencia o el recién egresado. Para construir tu casa, ¿contratarías al recién graduado o aquel que ya tiene más de una década construyendo? No más preguntas. Fin del capítulo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!